Yo quiero siempre navegar en las aguas profundas de este mar Creado en la utopía de esta marea donde naufragan tus besos Cálidos y húmedos de tantos deseos Llegar a la orilla de tu cuerpo como quien llega a una iglesia Y pide a Dios que proteja dos almas tan amantes que viven ahora tan distantes Y entre dunas y arrecifes en la intimidad de tus secretos Amarte en la arena cuando la marea llena Que va y viene en el momento del desfudor Me deja fantasear como un escultor ¡Gracias por ver el video!